Música Líderes y vecinos de la comunidad de Panimache I del municipio de Chichicastenango, Quiché, lograron repatriar y dieron cristiana sepultura en la misma comunidad que lo vio nacer. Querer sacar la familia adelante, porque aquí no hay trabajo, no se gana lo que uno gana, entonces de plano que los muchachos deciden ir, pero lamentablemente no pudo cumplir lo que él anhelaba. Lo caracterizaron de un joven muy activo en la comunidad, era un deportista, muy amable y con ganas de superarse, lo que hizo que sus vecinos llegaran su entierro en el cementerio local. Lleva mañana siempre. Es el triste caso de un joven de 15 años, quien iba en busca del sueño americano. Efectos de la pobreza lo hizo emigrar, pero sus sueños quedaron triuncados tras el incoceso registrado en el desierto, murió congelado. Su objetivo era más que sacar adelante a su familia, pero no lo logró. De perder una familia así no es tan fácil, pero ahí sí que no podemos hacer nada. El adolescente de 15 años, originario de la comunidad panimaché, movido por sus deseos y ansias de desarrollo familiar, se escapó de su vivienda sin decir nada y emprendió el viaje hasta Estados Unidos sin el consentimiento de sus padres, quienes hoy lloraron esta lamentable pérdida. Por una Guatemala en Paz, Ángel Julajuj, Noticiero, Guatevisión.